Yo creo que es un aprendizaje que se puede llevar no únicamente a tus hijos y a tus sobrinos, pero a los más chiquitos. A crear esa conciencia es bien, bien importante tener los conocimientos que se tienen en este seminario. Las personas que están hablando, que están frente a nosotros, verdaderamente están poniendo su corazón, su pasión, su alma por esto. Es por esto que te llega tan profundo. Y es lo que me pasó a mí. Gracias por ver el video.